Continuamos en esta jornada y en este momento vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con innovación en el mercado laboral. Para eso estamos con Silvina Donofrio, que es gerente de Talent Acquisition y Employer Brand de Unilever con Osur. Pero le gusta que la llamen Chibi. Para todos los que lo conocen es Chibi. Me gustaría empezar por algo tan básico como que me describas lo que es hoy en la actualidad. ¿Cuál es el rol del gerente de recursos humanos en una empresa? Hoy, habiendo atravesado todos los cambios que se atravesaron en los últimos cuatro años. Perfecto. Sí, obvio. Bueno, gracias por el espacio primero. Y a ver, el rol de recursos humanos evoluciona como todo está evolucionando en el mundo y en el mercado. El rol de recursos humanos hoy sí o sí tiene que ser un partner de negocio y estar en el negocio. Y entender los desafíos del negocio para poder proponer prácticas, políticas, innovación que esté acorde a las necesidades que vamos viendo. Ya no sirve más solo centrarse en los procesos, en decir, bueno, hacemos el reclutamiento correcto. No, bueno, ¿qué necesidades de talento, de skills tiene el negocio o va a tener hacia adelante para poder hacer un modelo que sirva para eso? Y no nos quedemos solamente con lo teórico o lo conceptual o lo que venimos haciendo siempre. Entonces, por un lado va por ahí. Y por el otro lado, en el caso de Unilever particularmente, que es donde más conozco, estamos todo el tiempo en la mesa con el board, con los directores, con las marcas, entendiendo un poco para dónde van los desafíos y entendiendo lo que pasa en el contexto, ¿no? Que un poco seguramente se recién escuchaba antes los cambios en el mercado laboral y en el mercado en general. Eso hace que tengamos que estar muy atentos leyendo, intentando traducir lo que vienen trayendo las nuevas generaciones para asegurar que el negocio tenga el talento correcto y atraigamos el talento correcto. Claro. Entiendo que esto también los llevó, y a vos principalmente como profesional, a adquirir otros talentos para sentarse en el board, ¿no? Me pregunto desde tu experiencia, ¿cómo es el día a día sentada con los líderes de la organización? ¿Y en qué haces foco para lograr esas innovaciones que hoy son necesarias que bajen a los equipos de trabajo? Mira, principalmente es escuchar, primero que nada. Pero escuchar desde entender lo que hablábamos, ¿no? Un poco entender para dónde va un equipo de trabajo como puede ser un área de ventas, ¿no? Te doy un ejemplo concreto. Un área de ventas que quiere desarrollar un nuevo canal o que tiene necesidad de llegar a farmacias y perfumerías con un nuevo producto. Bueno, ¿cómo le ayudamos con generar una fuerza de ventas lista para eso? Capacitando, buscando diversidad en esa gente para que llegue a todos los consumidores que nosotros tenemos. Pensar la agenda integral de recursos humanos, pero siempre escuchando las necesidades y la estrategia del negocio, porque es lo que nos hace estar un poquito anticipadamente y mover al mercado para donde nosotros necesitamos como compañía. Y el mercado necesita moverse porque lo pide el talento. Claro. Y después, siendo el nexo con los colaboradores, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se baja esa innovación a los colaboradores? ¿Cómo es la comunicación hoy en día? Que también imagino que cambió con los nuevos modelos de trabajo. Hoy no tenés a todo el mundo aglutinado en la oficina. ¿Cómo se logra mantener esa cultura, mantener la innovación y que todos estén, digamos, en la misma línea? Sí, a ver, es un trabajo culturalmente que se hace con distintos abordajes. Por ejemplo, si nos vamos para el término de desarrollo de carrera, nosotros nos basamos mucho en el propósito y la intencionalidad que cada uno tiene como colaborador, o sea, hacia dónde quiere llegar su carrera y permitirle abrir quizás lo que antes se llamaba plan de carrera o carrier path, que sea mucho más abierto, ¿no? Es que tenés que pasar por determinados lugares para llegar a... Es un poco lo que vos querés, lo que el negocio necesita y cómo conectamos esas oportunidades. Entonces, pensamos mucho más en skills y no tanto en roles específicos. Entonces, tratamos de bajar que tanto los líderes como colaboradores piensen en sus necesidades en base a skills, se desarrollen, aprendan de esas skills que necesitamos y que son motivacionales para ellos. Y por el otro lado, que el negocio o los líderes intenten trabajar en modelos diferentes, que tenemos varios. O sea, a lo largo del recorrido que estamos haciendo en los últimos 10 años en términos de futuro del trabajo, tenemos, por ejemplo, job sharing. Job sharing es que dos personas ocupen un mismo rol, o sea, la mitad cada uno. Trabajan en conjunto, pero algunas tienen ciertas skills y por temas personales necesitan trabajar part-time. Entonces, le ofrecemos eso. Lanzamos programas tipo sesentenials para tener, hace unos años atrás, no sé si lo recordás, pero que era la búsqueda de talento de gente de mayor edad para tener diversidad en nuestros equipos. Y eso fue a partir de un proyecto que el negocio nos vino a decir, mira, tengo esta propuesta, me interesaría llegar a otro tipo de perfiles. Y bueno, y surgió eso y nos fue barro, tuvimos un montón de inscriptos, miles de inscriptos, cuando no sabíamos bien cómo iba a funcionar. Y así vamos pensando modelos completamente diferentes o programas, como fuera de serie, que lo lanzamos hace poco, que tiene una colaboración con otras compañías, pensando que el talento es fluido, no es de nadie. Sí que cuando están con nosotros, volviendo a la pregunta de cómo los retenemos, o atraemos o cuidamos a nuestros colaboradores, es ofreciéndoles distintas experiencias. Y eso es un poco lo que también este programa nuevo que lanzamos tiene. Eso también te amortiza un poco ese temor a quedar fuera del mercado laboral o fuera de la empresa por el reemplazo de una máquina u otra persona con otros talentos, de alguna manera. Completamente, sí. O sea, estar todo el tiempo cuidando lo que necesitamos, o sea, desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista, las máquinas no van a reemplazarnos completamente, pero sí requiere un upskilling y reskilling nuestro de todos los colaboradores constantes. Entonces, dar las herramientas para que eso suceda es parte de nuestra responsabilidad y de nuestro rol. ¿Me contás un poquito cómo se creó fuera de serie y en qué radica el propósito? Sí, obvio. Bueno, fuera de serie es un programa que convocamos a otras compañías, en este caso Naranja X y Seeds, que es una startup de talento en demand. Principalmente porque veíamos que la generación Z, sobre todo, venía trayendo nuevos valores de época en términos de querer rotar y tener distintas experiencias en distintas compañías y no quedarse quizás muchísimos años en la misma o desarrollarse solo en una. Entonces, convocamos a estas compañías y lanzamos un programa que lo que ofrece es experiencias de seis meses en cada una en un área de la compañía. En este caso, lanzamos para marketing, HR y data business. Y, bueno, los candidatos van a tener, o los elegidos van a tener la posibilidad de hacer tres experiencias en una. Así que el propósito es un poco eso, movilizar al mercado, mover al mercado y a otras compañías a que se animen, porque ya el talento no es de uno, el talento es fluido, la gente quiere trabajar en muchos lugares al mismo tiempo o si tiene la posibilidad de hacerlo, al mismo tiempo o ir rotando y aprendiendo de cada industria. En este caso son tres industrias diferentes, con propósitos, compañías diferentes, pero nos unimos con una propuesta muy innovadora. Tuvimos más de 9.000 candidatos que se inscribieron en un mes de campaña, no una locura. O sea, en términos de programa masivo, rompió, digo, récord, o sea, no existe algo así. Así que estamos súper contentos y, bueno, ahora con el desafío de que los chicos ingresen en junio y, bueno, tengan esta experiencia y ver cómo evoluciona. ¿Y se puede medir ya qué impacto tiene en el negocio? Porque imagino que desde lo motivacional hasta lo concreto que pueden ser, no sé, las ganancias. Sí, a ver, en lo motivacional, te cuento, bueno, tuvimos hace poco una reunión total compañía en donde contamos esta experiencia y un poco lo que, volviendo a la pregunta inicial del rol de HR, nosotros también queremos tener como nuestra compañía que innova en las marcas, innova en los propósitos. Bueno, desde HR desarrollar el mercado hacia un mundo que no conocemos. Esta es una propuesta. Entonces, internamente es como que motiva a estar en una compañía que piensa así, ¿no? Sus procesos y sus recursos humanos. Y en términos de negocio, nuevamente, van a ser personas que entren a trabajar en ciertos proyectos claves de la organización y todavía no entraron, así que tenemos que esperar un poquito para medir, pero la idea es que se sumen rápidamente y rápidamente aporten y tengan la visión de las otras compañías y cómo se hacen las cosas en las otras compañías para poder traer también buenas prácticas e implementar. Sí. Ahora, bueno, bueno, ahí van a tener una fuente importante de talentos. Pero hoy, ¿qué desafíos se enfrentan en cuanto a la retención y a la atracción de nuevos talentos? ¿Y qué están requiriendo una empresa como Unilever? Sí. A ver, en términos de desafíos, te diría que hay unos nuevos valores de época que son los que nos mueven, ¿no? Que es la flexibilidad, el desarrollo y el aprendizaje. Creo que todos los que están buscando trabajo o los que quieren desarrollarse están con esa búsqueda. Entonces, tenemos que ser coherentes y transmitir una marca empleadora o atraer contando lo que hacemos adentro. Lo que hacemos adentro tiene que ver con manejar la flexibilidad, modelos híbridos, la flexibilidad en tener modelos de trabajo también muy diferentes a lo que habitualmente uno conoce, como este que te conté, Shop Sharing. Tenemos un modelo que se llama YouWork, que las personas de Unilever pueden elegir trabajar solamente por proyectos. Entonces, por tres meses o seis meses pueden trabajar en un proyecto y el resto del tiempo hacen un emprendimiento o cuidan a un familiar o lo que quieran. Entonces, es un modelo también que invita a poder desarrollarse de una manera diferente y a tener otras políticas de trabajo. Y en términos de cómo atraemos estos desafíos, creo que hay que estar muy atentos a la propuesta de beneficios. Creo que ahí hay un gran desarrollo que todas las compañías vamos viendo y haciendo y actualizando para poder tener una propuesta que esté acorde a las necesidades mucho más individuales que para todos la misma solución. Entonces, tener un mix de beneficios que ayude a cada perfil o a los que se quieren desarrollar y quieran venir a trabajar con nosotros. Esto se ve mucho en las generaciones más jóvenes, que hoy por hoy no solo el propósito de la compañía es muy relevante, sino también el tema de los beneficios, pero creo que la pandemia también potenció eso, ¿no? El beneficio a nivel personal. Total, la balanza. Claro, la balanza, exactamente. ¿Cómo hacen para trabajar con eso, con la balanza? Y bueno, un poco lo que todos estos modelitos que te fui contando tienen esa búsqueda, ¿no? La búsqueda de que lo personal, a ver, lo que fuimos leyendo y lo que vamos aprendiendo un poco de este post-pandemia es que ya no hay una separación tan clara entre lo personal y el trabajo. O sea, antes el trabajo era una institución, un lugar, un espacio. Ibas, venías. Ibas, venías. Y ahora se generó toda una hibridez que hace que todo esté difuso, pero yo quiero cuidar mi espacio personal. Entonces, la flexibilidad creo que es la respuesta al juego. Y esa flexibilidad tiene que venir acompañada con modelos de trabajo diferentes, beneficios diferentes. Digo, para una madre un beneficio puede ser interesante, pero para un chico que está en otra instancia de su vida, que no tiene hijos, ese beneficio no le pega. Entonces, ¿qué le voy a dar para que realmente tenga ese balance? Entonces, nada, vamos diseñando de acuerdo a la gente que trabaja internamente y también un poco a las tendencias del mercado que vamos leyendo, distintos tipos de políticas y beneficios para atraer y cuidar a nuestro talento. Y hoy quizás es más fácil que los líderes entiendan que este tipo de programas impactan positivamente en el negocio, que no es solo un programa que queda bien tenerlo, sino que realmente da resultados. Sí, sí, completamente. Creo que tenemos un recorrido ahí también de marca empleadora. Digo, el impacto de tener una buena marca empleadora que te ofrece políticas, innovaciones, hace que más gente se sienta atraída, que tenga en el top of mind decir, bueno, en Unilever hay cosas diferentes. Y eso los líderes lo entienden. Entonces, nos apoyan a impulsar nuevas formas. Y también porque después lo ven en resultados de negocio. Tener un freelancer que entra y sale te da mucha más flexibilidad, te da skills que quizás internamente no tenemos. Entonces, bueno, hay distintos modelos y ellos lo compran y entienden que nuestro rol también tiene que ver con atraer más gente y que más gente entienda que Unilever es un buen espacio para trabajar y para desarrollarse. ¿Ya están trabajando nuevos programas? Estamos en eso. Bueno, voy a esperar a la próxima para que me cuentes sobre eso. Contamos la primicia. Silvina Donofrio, de Unilever Cono Sur, te agradezco muchísimo la participación. Y al resto los invito a quedarse para seguir disfrutando de este evento.